Mi compadre Conejo, que le está fallando la memoria ¿Ves Conejo? Luego me echa la culpa, dice que yo soy el que falla Bueno pues damas y caballeros, vámonos con un tema tan sabroso para El nieto de Don Ramón Rojo, que como le gusta la cumbia Vamos a bailar el tema que nos dice, ya por último nos vamos, dice Esta noche, el pasito peruano Vamos a bailar señoras y señores, esta noche rimos de tambores, gracias Que Dios me los bendiga, no lo voy a decir adiós sino hasta la próxima ¡Qué bonita rola! Esto sería más pasito peruano Una canción que empieza con tambores y que termina con tambores Vamos a bailar esta noche ¡Qué bonita rola! Y ahora, los chupetones Los más sabrosones El romance con el papi chulo se llama El pasito peruano ¿Vienes amor? Cumbia, 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 cumbia El, el, el papi, papi chulo Mi compagno es Quivel El sonido fanático Star ¡Qué bonito tema! Esto se llama el pasito peruano Para tu repertorio Hasta parezco el dragón Esta noche para el panteón presente Se llama el pasito peruano Esta noche pasando por el panteón me encontré en la Santa Marte Y te dije Te voy a dejar pasar Para los niños Niños locos, mis amigados Todas las bandas del barrio 100% con quien El, 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 papi, papi chulo Papi chulo de mis amores Y en un cachito de mi compadre El sonido fanático Star La bomba de Puebla ¡Ay, qué hijo! Y bailen todas Todas, todas Pero díganles con quien ¿Cómo dicen? Esto se llama el pariso peruano Vamos a ver Que bailes sabroso Siempre contigo que ruses No conceses Como siempre son los horizontes Los niños malos Y suca de matamor El CDH3C Contigo de corazón ¡Ateré! El, 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 el papi, papi chulo ¿Cómo la bailan? Que bailan sabroso Cumbia Esa noche De la imaginación A la imaginación La llego Y ahora La mejor organización Esa noche Ya se me cayó la chingadera Sale, 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 sale Sin bóngase Daño solo bailan Los niños locos, señor Y todo el barrio Cainando, gozando, gozando El famoso tío El famoso tío Ya nos acompaña Mi compadre Eli Esa noche El famoso pinky Y todos un banco El famoso pucha Siempre conoce Simón D.C Hoy Niño loco El, el, el papi, papi chulo Cumbia Condejo TV Cumbia Gracias Si puede ser Esa noche Contigo Siempre contigo fanático Y son Todo el barrio 23 Esa noche Ya nos acompaña de corazón La chingadera La chingadera La chingadera Y todo su ator El famoso Horacio El ingeniero De que no Chucho Pizzas Ok El, el, el Papi, papi chulo Agotizas Que bailes sabrosos Falta como media hora compadre Presiona Cumbia Sonido Éxtasis Ya nos acompaña la familia Méndez Guerrero Separa el corazón Dios conmigo Dios con él Por delante Yo de 13 Todo el barrio Cabrera Trisco El famoso Chonito Ojos 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 Sonido De antaño Siempre contigo De corazón Ya se me metió la chingadera Conejito To, 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 to Los tigres malditos Bastes La banda seguidora de Tlaxcala Mañana nos vemos allá en Tlaxcala Como la bailan San Pablo del Monte Hay tu rueda La consentida El papi chungo El papi chungo siempre contigo Vamos a ver El papi Papi chungo Que baile Juanito las luces La gente del baño de Tlaxcala El papi chungo siempre contigo Ya nos acompaña Ya nos acompaña Toda la familia Guerrero El papi chungo El papi chungo Vamos a ver El baboso El papi chungo 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 Ya nos acompaña El papi chungo Agudiza Y se hace Esa noche La voz de ardilla Rifle cañón Y escopeta Toda la 23 se respeta Bailando Todos sento Contorriendo Se prevende Sin amanecer Wey 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 Presiona Agudiza Esa noche Tonido carrusel Carrusel Ah